La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, catalogó el libro infantil creado por dos estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena como una de las mejores obras literarias sobre la biodiversidad del suelo en todo el mundo. El suelo es un gran ecosistema de la naturaleza que compone una gran diversidad de organismos que interactúan entre sí, a los indies, hormigas, a las lombrices de tierra. La conservación de los suelos se logrará con la educación de las personas, empezando por los niños. Se trata de Laura Castro Arza y María Correa Bermúdez, futuras ingenieras agrónomas de la Alma Mater que exploraron toda su creatividad y conocimientos sobre su área de formación y crearon un cuento para niños denominado Mantener vivo el suelo, proteger la biodiversidad del suelo, con el que pretenden sembrar la semilla de la conciencia en los más pequeños sobre la importancia de proteger este recurso del ambiente. Tuvimos el gran placer de participar en un concurso con un libro para niños cuyo lema era Conocer el suelo y proteger su biodiversidad. Trabajamos en este libro durante meses para dar a conocer a niños, campesinos y a toda la comunidad agrícola sobre los conceptos técnicos del suelo que son tan importantes para dar una visibilidad a los microorganismos del suelo y así poder crear conciencia sobre la urgencia de proteger la biodiversidad que existe en el suelo. Contó con contenido como el concepto del suelo, componentes, funciones, la biodiversidad, la formación y la importancia del suelo. Tiene como objetivo enseñar a los niños desde pequeños la importancia del suelo ya que hoy en día se ha visto muy deteriorado el suelo por las malas prácticas y la finalidad de brindar la información necesaria para mantenerlo vivo. Este texto digital que tuvo el acompañamiento del doctor Nelson Piraneque Gambasica, docente de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios Superiores, plantea en un lenguaje comprensible ilustraciones didácticas para niños, los conceptos técnicos del suelo y su papel en el futuro sostenible del planeta. ¡Gracias!